Hola, buenos días. Hoy es el día 7. Desde tenía síntomas del coronavirus y en general me siento un poquito mejor, pero desde ayer tenía síntomas más comunes de un gripe, como estoy un poquito congestionada en el nariz y todo, y también estoy ordenado un poquito y continúo de tener un poquito mal en la cabeza y en la garganta y un poquito de dolor en el pecho, pero todos mis hospitales están normales todavía, lo que es una buena cosa. Hay otras personas aquí en el hospital que se están recuperando y que vuelven a sus casas, y por eso estoy muy feliz y pienso que y espero que en unos días sería mí también y que podría volver a mi casa pronto. Muchas gracias a todos para todos los mensajes. Estoy, no puedo creer cuántos mensajes muy positivos de amor y de apoyo y de ánimo yo recibo de todos vosotros. Es muy, muy increíble. Pienso que vosotros los guatemálticos y guatemaltecas están gente muy, muy amable y muy, muy generosa. Y tengo mucho, mucho gratitud para todos vosotros. Bueno, voy a decir un poquito en inglés. Estoy empezando a sentir mejor, mi vital signs están todavía estable, pero como de hoy, me he estado obteniendo un poco más general cold y flu symptoms, como como estén congestos y bloqueados, y me he estado sneezando un poco más, y estoy en medio, y continúe a sentir un poco de dolor, y un dolor, y un poco de dolor en mi chest. Hoy, y estoy caliente, porque es por eso que estoy usando este blanco. Tengo frío también un poquito hoy. Pero en general, estoy mejor. Sí, estoy mejor. Oh, sorry. En general, siento que estoy mejorando y mi vitalidad está estable, y otras personas de los hospitales han llegado mejor y han ido a casa. Así que espero que en los próximos días, también pueda ser mejor y también pueda ir a casa. Así que gracias a todos por su continuación de mensaje de apoyo. Estoy muy agradecido. Adiós.